¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo Vlogmas! Hoy lo voy a hacer al revés. Tengo que ir a comprar, voy al mercado en un momento y quizá me vas a ir por el Gompren, que me faltan cuatro cosas que me gustan de ahí. Bueno, en caso, tengo que limpiar, tengo que fregar el suelo, pero si me lío la casa no voy a comprar y tengo que ir a comprar porque me faltan cosas. Así que lo que voy a hacer es que voy a ir a comprar y luego me lío a fregar, porque el suelo necesita. Así que me voy a poner esta BB Cream de Ciaja, que me gusta mucho. Y como es simplemente lo que siempre digo, ¿no? Pues para verte un poquito mejor, para igualar un poquito el tono, yo la BB Cream me la pongo con la mano directamente. Ya te digo, un momentito. También tengo que ir, ya que voy a ir al Mercadona, estoy pensando y aprovecho y voy a comprar las tiras que quiero comprar para los regalos que he puesto debajo del árbol. Pues para eso. Que yo, vamos, juraré que tenía, pero no las he encontrado. Si las tengo, no solo las tengo, pero donde tienen que estar, no están. Así que me pasaré y las cogeré y ya está. Pero bueno, así que lo que os digo, voy a ir al Mercadona un momentito. Ahora, ya ves tú, la hora es que son porque son la una y media. Pero bueno, me da igual. Se me ha ido la mañana. Bueno, se me ha ido. Es que tengo que ir con el hoy al dentista. Tengo que ir con el hoy al veterinario y claro, eso. Entre que ha venido el... Ha venido también el... Ay, no me salí. El lampista ha venido, que nos tenía que hacer una cosa. Pues claro, ya no he podido tampoco grabaros, por eso estoy grabando más tarde. Y una cosa y otra, pues bueno, se me ha ido un poquito la mañana. Pero digo, aunque sea un poquito tarde, me da igual. Mira, ahora en Mercadona habrá menos gente y ya está. Compro en un momento, me compraré algo ya de comer hecho, porque no voy a parar a hacerme nada de comida. Y ya está. Es que no me amane ni colorete, porque yo de extenderme la baby cream... Ya os la he enseñado esta, decía Ja. Pues a mí ya me sale el colorcito, así que nada. Me voy a poner... Bueno, me lavo las manos y me voy a poner esta... Esta que ya os digo que la estoy acabando. Esta es la secretal o secreter, como se llame. De Bell Cosmetic, que me gusta mucho esa marca también. Yo la compro por Online Cosmetic. Y para los labios me pongo este, el Clinique. El Ro... Oigidale con el Roche Pop, que no se llama así. El Black Honey, pues este. Y ya está. Y se acabó. Le damos las manos para evitarme lo de... Ah, que ahora que me he acordado, que vi la noticia, y aparte... Vi la noticia de que al enseñaros la máscara de pestañas me he acordado. Que yo ya la del Mercadona no la uso porque han encontrado. Bueno, en tres máscaras de pestañas, que una era de Chanel, otra de Max Factor, me parece, y otra la Maxi Volumen de Mercadona. Nickel. Nickel y no sé qué más. Bueno, que el Nickel es malo para... Para la piel y todo eso. Y la otra... Esta le queda poco ya, eh. Y le están saliendo grumos. Esta es para mí que me la pongo hoy y se va. Se va fuera ya. Pues eso. ¿Qué han encontrado? En... En tres... En tres marcas de... Máscara de pestañas. Nickel y ahora no me acuerdo de la otra... Ay, del otro... De esto que han dicho. Bueno, da igual. Que es cancerígeno. Entonces, es poca cantidad, no sé qué. Pero bueno, todo lo que se puede evitar. Hay mil máscaras de pestañas. Así que no me voy a... Me gustaba bastante la del Mercadona, pero bueno. Hay muchas. Quiero probar la nueva de L'Oreal. Esa que es roja, que ahora tampoco me acuerdo del nombre. Es que yo digo una cosa. ¿Por qué tienen que ponerle... Yo qué sé. Que son máscaras de pestañas. Pero ¿por qué le ponen unos nombres tan... Es que le ponen unos nombres que no... Yo no me acuerdo. Y muy exagerados. Que si... Perfección no sé qué. Que si extralarge no sé qué. Máscara de pestañas. Y... Ya está. Para diferenciar unas de otras, pues sí. Pero yo qué sé. Tampoco... Unos nombres tan complicados, ¿no? Yo es que a veces digo... Madre mía. Está claro. Yo no soy experta en... En marketing. Pero... Madre mía. Es que unos nombres... Es que... Vamos. Suerte que... Esa de L'Oreal, por ejemplo. Pues sé que es roja. Pero no... No tengo ni idea de... De cómo se llama, la verdad. Así que quiero... Quiero probarla. Esa. Me tengo que comprar eso. Y... Y la base esa de maquillaje. Que es un serum... El que también es de L'Oreal. Que fui a Druni y... Y ya después de probarla, de verme qué tal... De ver que me gustaba, que me... Pues no estaba mi tono. Tócate. Digo, vaya. Se me ha puesto los dientes largos para nada. Y no he caído yo. No he caído en quedarme en cuál era mi tono para pedírmela por Amazon. O por Amazon o por Primor. Yo qué sé por dónde sea. Pues no caí. Es decir, que tengo que volver a ir a ver cuál era mi tono ahora. Porque no... No me quedé con el tono. Bueno, la verdad es que esto a mí me gusta porque... ¿Veis? No llevo nada. Y te lo pones... Es que tampoco voy a maquillar porque me voy a ir con la sudadera. Es que... Es que paso porque luego quiero liarme con la casa y así ya luego ya no me tengo que cambiar otra vez. Porque si no... ¿Ves? Te da como un tono, ¿ves? Un tono. Y luego ahí es que a cada persona le queda de una manera. Porque esto no tiene... Yo es que la verdad es que cuando lo vi, pensé. Madre mía. Esto que sí parece una barra de regaliz. Así que... Me gusta mucho por eso. Porque, ¿ves? Te da el tonito y cada uno, pues, tiene un color. Bueno, el pelo ya. No sé si coger una cola. Muy más cómoda con la cola, ¿eh? No te creas, ¿eh? Para comprar, pero bueno. Bueno, pues nada. Lo he dicho. Me voy a la compra y seguimos hablando. Bueno. Ay, en la radio. Pues ya está. Ya me voy. Que yo, mira, es que ahora digo, se lo voy a decir. Porque yo no sé si os pasa, pero es que me pasa muchísimo. Que voy a comprar y se me olvidan las bolsas de la compra. Y luego me da una rabia cuando llego a poner la compra en la cinta. Y digo, las bolsas. Otra vez. Compra bolsas. Uf. Ya, aparte de comprarlas, ¿no? Porque ya veo que esto es exagerado. Que te cobran ya por las de plástico, por las de papel, por lo que ellos quieran. Pero ya no es por eso solo. Es que tengo un montón de bolsas. Así que, mira, ahora me había metido en el coche las bolsas. Otra vez. Tira para coger las bolsas. Pero bueno. Y me he cogido el cuellecito este. Porque no hace mucho frío hoy. Y digo, mira, me agobia la chaqueta cuando no hace frío. Así que digo, me cojo el cuellecito este. Porque aún estoy de la garganta un poquito así. Y ya está. Así que nada. Me voy con la sudadera y el cuello este. Y ya está. Bueno, pues nada. Voy a comprar otra vez, como he dicho. Y ya está. Y si no, al final voy a comer a las cuatro. Porque son, mira, las 13 y 57 me marca el coche. Así que, entre que voy, compro y vuelvo. Ya te digo yo que a qué hora como. Bueno, pues ya ha llegado del Mercadona de hacer la compra. Así que os voy a ir enseñando lo que he cogido. Tal y como me vaya saliendo. Una docena de huevos del tamaño L. Masa de pizza. Para hacerla a nosotros a nuestro gusto. Que por aquí me tiene que salir. Que he visto que han traído el pepperoni. Y lo he cogido. A ver qué tal. Tengo dos paquetes de pipas. Una al agua sal. Y la otra con sal. Que la verdad es que están muy buenas estas del Mercadona. Pero son un vicio. Pero bueno. Un paquetito de arroz. Un ambientador para el lavabo. Que me gusta mucho este. El de fruta tropical. Me encanta. Aunque yo tengo puesto el de enchufe. Pero a veces el de enchufe lo paro. Y dejo este. Un bote de olivas de estas de sin hueso. Es que las otras que hay están muy fuertes. Las de sabor ancho y no nos gustan. Y aquí no tienen las de que son reducidas las sal. Las suaves. Que cuando voy a Carrefour sí que las cojo. Pero bueno. Así que pues nada. Olivas sin hueso. Bolsas de basura. He comprado nata montada. Porque ahora me gusta para navidad. Pues si pones flan. Pues flan con nata. O si por la tarde te hace un chocolatito caliente. Pues le añades nata. Bueno. Nata. Y nata también para cocinar. Y por aquí. Un pack de estos de batido de chocolate. Que a mí no me gusta. Yo soy de cacaola. Solo cacaola. Pero a ellos esto les gusta. Y para llevárselo tanto uno al trabajo. O al otro cuando se va a parar el tren. Pues. Les gustan estos. Les da igual. Así que. Eso. Qué más. Bueno. Una bolsa. Que ya puedo hacer. Me quedan dos. A ver. Pongo por aquí. Voy odi. Y el odi que quiere salir. Seguimos con la segunda bolsa. Un tarrito de alioli. Un paquetito de toallitas de estas para el lavabo. Un pack de crema catalana. Que están bien. Están buenas estas. Luego. Ay. Es que se me cae. Pues. Uno de. Un paquete de abarti. Me he cogido este de jamón. Que la verdad que este no está muy bueno. Pero bueno. Para los bocatas. Pues bueno. Jamoncito de este. O si hago librito o algo. Pues le meto. Jamoncito. Uno de chorizo ibérico. Un pack doble de estos de jamón cocido. Porque para los bikinis. Lo gastamos mucho. Y luego. Pues dos paquetitos de estos de. De longaniza de payes. Eso. Por una parte. Ah. Por aquí me sale. El peperónico. Que os he dicho. Que la han traído como novedad. Y digo. Pues mira. Lo cogeré para ponérselo a la pizza. A ver que. A ver que tal. Madre mía. Qué pelos. No. Es que hacía un aire. Pero bueno. Y unos pelos de loca. Pues eso. El peperónico. Que lo probaré a ver que tal. Si pica o no pica. Que como pique mucho. Le ha morrido. Pero bueno. Ah. Una bandejita de. Pechuga de pollo. Una tarrinita. Uy. Esto lo voy a meter. Pero ya. Al congelador. Una tarrinita de helado de chocolate. Que este le gusta. A mi hijo. Que se hace batidos. Con el helado y tal. Pero. Lo meto ahora mismito. Al congelador. Porque si no. Se va a quedar. Desecho. Qué más. Ah. Chocolate de este. Para hacer chocolate. A la taza. Pero la verdad es que yo este. No lo he probado nunca. Así que. No sé cómo estará. Pero no había otro en el Mercadona. Digo bueno. Pues este. Porque el paladín no me gusta mucho a mí. Así que. Pues nada. Chocolate a la taza. Sobrecito de mozzarella. Para la pizza. Dos cajitas de. Mini cookies. Me gusta tener galletitas así. En bolsa. Por si acaso. Pues dos cajitas. Y otra bolsa. Cerrada. Esta bolsa. Esta bolsa que me queda. Es todo de. De blandito. Como digo yo. A ver. He cogido. Pan de estos. Para hacer hamburguesas. Que tengo ahí congelada. Y la sacaremos. Y hacer. Y haceremos. Y va a ver. Y haremos. Una noche hamburguesa. Luego. De pan de este. De estos bollitos. Me he cogido. Tres bolsas. Porque. Es lo que. Desayunamos. Y entonces. Yo ahora cojo. Y los congelo. Y así. Cada noche. Saco. El bocadillito. Que vaya a hacer. Y ya está. Así que. Tres bolsas. De pan. Estas las pongo. Aquí detrás. He cogido. Que justo os decía. Que no tenía nada de Navidad. Pues mira. He cogido unos poquitos. Mantecados de estos. Estos son los que más me gustan. A mí. Estos caseros. Y luego esto. Que hay rosco de vino. Y ya está. Pero nada. Unos poquitos. Tengo que ir a comprar. Que yo creo que eso va a tocar mañana. Mañana me parece. Que voy a comprar. Los postres de Navidad. Había pensado un poco ya. Y. Y voy a comprar. Las cositas de Navidad. Luego. Una bolsa de valencianas. Que ahora hacía muchísimo. Que no las comprábamos. Porque. Las magdalenas. Las suelo hacer yo. Pero bueno. Esta semana las he comprado. Y un pan de molde. De estos familias con corteza. Para los. Para hacer los bikinis. Y ya está. Esa ha sido toda la. La compra. Me falta. Lo que es la carne. Y la fruta. Y la verdura. Pero es que yo. Eso no. No me gusta el mercado. No he comprado el pollo. Pero porque necesito pollo. Pero vamos. Que no. No me gusta comprarlo. La verdad. Pues nada. Coloco todo esto. Y seguimos hablando. Bueno. Pues compra. Coloca. Ya he comido. Y ahora voy a darle. A los lavabos. Que es lo que. Me ha quedado. Así que voy a aspirar un poquito el suelo. Le voy a dar. Al sanitario. Y. Y un poquito el suelo. Música Música Bueno, pues voy a hacerme un cafelito con leche. Bueno, aquello que os enseñé del Starbucks, que está tan bueno. El Toffee Nuit Latte, que nunca me acuerdo de estos nombres yo. Pues me voy a hacer uno porque mira, ya he acabado de hacer los lavabos. Bueno, y también estuve recogiendo el armario, bueno, ordenando un poco el armario, que lo tengo fatal. Y sabes cuando lo recoge y empieza a guardar las cositas y dice, bueno, mira, se ve mejor. Pero tú sabes que no está bien hecho. Pues eso es lo que me pasa. Que lo he arreglado porque no puedo verlo así, pero que no lo he hecho bien. Vamos, que ha sido por yo misma engañarme. Pero bueno, así que digo, mira, pues sabes que te digo que me voy a sentar un ratito, me voy a hacer un cafelito de estos navideños y me voy a sentar un ratito. Que estoy cansada, ¿verdad? Que es que estás en casa y es que no te sientas. Que hay días que dices, jolín macho, si es que me he sentado a la hora de comer. Así que mira, hoy me hago yo un cafelito. Como no tengo plan esta tarde de nada, ni tengo que salir, ni tengo que hacer nada, pues me voy a dar gustito. Me voy a hacer el cafelito del Starbucks. Me voy a hacer el cafelito del Starbucks. Me voy a hacer el cafelito del Starbucks. Pues ya estoy yo con mi cafelito. No es una cosa que yo suelo hacer, ya os digo, porque no soy yo de café. Pero es que este está muy bueno. La verdad que os lo recomiendo, si sois cafetero os va a gustar, sí o sí. Y si no, aquí me veo yo un poco rara, ¿no? Yo creo que es por la luz esta de la mesa. Así que bueno, voy a tomarme mi cafelito. Y voy a seguir con la tarea, que tengo ropilla que doblar, así que voy a doblar ropa y a seguir con la tarde. Hola, ¿qué pasa? ¿No se te ve? ¿Dónde está el Odi? Aquí está el Odi, aquí, ¿dónde? Odi, cositita. Odi, Odi. Bonitito. Ya te pasa, que si no lo se te ve. Ay, oi. Uy, ¿dónde está el Odi? ¿Eh? ¿Qué quiere el Odi? Hola, Odi. Hola. ¿Sabéis qué le pasa al Odi? Que lleva casi, pues, bueno, ya os lo dije cuando fuimos al veterinario. Pues lleva un montón de tiempo con antibiótico, cuando no ha sido cortisona. Entonces, claro, se la doy en... Pues claro, la pastilla en sí no se la como. Entonces lo tengo que engañar. Entonces, en vez de darle, pues, dulce, ¿no? Como es muy fácil meterse en un trocito de magdalena, así sí que, pues, se la lío en jamón dulce. Pues claro, ahora, cada vez que ve, como yo se la doy por la mañana, pues, cuando ve que me siento en la mesa, él ya se cree que él también va a comer. Y no se separa. Es vernos sentarnos en la mesa y, bueno, que siempre, que no es solo por ahora. Yo supongo que casi todos los perros, cuando ven que come, pues, quieren que le dé. Pero es que desde que estaba la cortisona, aparte, es que devora, es que devora. Pero bueno, ya me ha dicho el veterinario que sí que la cortisona le da más hambre. Pero bueno, ya está. Hoy se la han quitado, por fin, ya. Y, bueno, le han mandado unas gotitas. A ver si ya con las gotitas hacemos limpio y se acaba de curar esa orejilla. Bueno, pues como ya es costumbre, ya estoy en el lavabo para desmaquillarme. Y ya sabéis eso lo que significa, ¿no? Claro, que acabará aquí el vídeo, el vlog. Es que, claro, yo digo, siempre lo acabo aquí. Pero claro, es que es casi, casi lo último que hago. ¿No? Porque ahora ya me voy a ir un ratito al sofá a ver la tele. Y seguro que luego acabamos en la cama viendo la serie y ya está. Ya me he puesto el pijamita. Y este pijamita me encanta. Es que lo lavo y me lo pongo. Porque es finito, pero no es muy fino. No sé cómo decirlo. No es gordito, ¿vale? Ni lleva pelito. Y me va súper bien. Así que si me veis repetitiva, es que hago eso, ¿eh? Lo lavo por la mañana y luego me lo pongo. Pero bueno, al caso. Que ellos están cenando. Yo es que hoy no voy a cenar. Porque como me hice el café con leche ese, pues ahora no sé. No me apetecía nada. Además que como estoy con antibióticos, tengo así como fatiguilla. Y no me apetecía. Digo, pues nada. Mientras ellos cenan, yo me voy desmaquillando. Digo, me desmaquillo y ya está. Que hoy lo voy a hacer con agua micelar. Esta de la Roque Possei. Que la llevo por aquí, como ven. Porque como tampoco voy muy muy muy. Que me puso la Baby Cream aquella que visteis de ciaja. Yo os le digo ciaja. Me parece que se dice yaya. Pero mira, a mí se me hace un poquito complicado lo de yaya. No sé. Esto es como el primar, ¿no? De primar a primar. Que a como cada cual. Pues bueno, pues. Que como solo llevo la Baby Cream. Me voy a quitar con agua micelar. Y ya está. Porque como no llevaba ni polvo bronceador. Ni colorete, ni nada. Solo me había hecho un poquito la Baby Cream esa. Y máscara de pestaña. Y pintado ya ni tengo. Pero bueno. Lo que os digo. Hay días que sí que nos ponemos más potingueos. Pero hoy como no tenía. Es que no he hecho nada hoy. Bueno, nada. Sí que he hecho. Pero me refiero a salir o de ir al veterinario. Y a comprar al Mercadona. Y ya está. Aquí en casa. Esta mañana. Que vino el lampista. Pues ya está. Así que no. Que el lampista ha venido. Porque como hemos puesto las luces de Navidad. Afuera en la fachada. Pues nos faltaba un. Un enchufe arriba. Que no lo teníamos. Entonces. Pues claro. Ha venido a ponerlo. Porque el otro día. El Carlos lo puso. Ha sido un poquito provisional. Pero. Pero hay que ponerlo bien. Así que ha venido. Y ha estado haciendo eso. Por eso yo tampoco. Ya no he podido grabar. Porque. Empecé a grabar tarde. Porque claro. Yo no estoy ahí con el hombre poniendo el enchufe. Pero. Tiene una escalera. Tiene no sé qué. Entonces tía que está pendiente. Y ya está. Y eso es lo que he hecho yo hoy. La verdad que hoy ha sido un día casero. Al final arreglo un poquito más el armario. Es que sabéis que pasa. Que en el armario ya. Como ya estoy haciendo de elfo. Vale. Pues hay cosas que tapan otras cosas. Y bueno. Ahí tengo yo un poquito ya. De. De para ajuste. Que ya me entendréis. No. Todo tiempo. Cuando llega esta época de Navidad. Los armarios. Se desmontan un poco. Pero bueno. Dentro del desorden. Y me gusta tenerlo un poquito apañado. Así que bueno. Le he dado otro repasillo. Y ya está. ¿Veis? Es que me sale. Ya sale limpio el algodón. Por lo tanto. ¿Veis? No sale. Un poquito ahí. Ya está. Y por eso. Ya le da un poquito más. Como estaba diciendo. Porque. No me gusta ver las cosas mal puestas. Tenía mezclado la. La ropa que me pongo así. De estas por casa. Con ropa en el plan. Ya lo último que me ha faltado. Esta mañana. Se acabé en el lampista corriendo. Cuando yo estaba todavía sin vestir. He tirado una cosa. Se me ha caído otra. Las prisas. Pues eso me pasa. Y entonces ya era el remate. De lo que le faltaba. Para el ojo me pongo también este. Este ya. Es que estoy en plan. De acabarlo. Me está gustando. Pero. No creo. No sé. Me gusta. Pero. Supocar sus ojos sensibles. Cuesta. Pero bueno. Ay. Os he dicho esta mañana. De la máscara de pestañas. De Mercadona. Bueno. Voy a ir a Mercadona. A pesar que no he visto a las chicas. Porque le iba a preguntar. Porque las siguen vendiendo. Entonces. No sé yo. Hasta qué punto. La noticia. No sé. No creo yo. Falsa no creo. Es que. Porque. Bueno. No lo sé. No lo sé. Pero que me ha sorprendido. Porque es que justo la más y volumen. La que. Ponía en el artículo. Que tenía el níquel. Así que no lo sé. Y he pensado. He sido a la chica. Y le digo. Oye. Esto. Pero no. No lo he visto. ¿Veis lo que os digo de este? Es que. Me quita. Pero me deja aquí. Me deja aquí. La sombra del negro. ¿Vale? Entonces. Tengo que pasarme muchas veces. Entonces. Se me acaba irritando. Lo que es la ojera. Por lo que. No me convence por eso. Sí. Es verdad que los ojos no me pican. Pero ya no sé lo que espero. Si me pique el ojo. O que se me irrite. La ojera. Porque luego. ¿Para qué me echo yo el contorno? Si yo me estoy destrozando. El contorno con el rollo este de. De desmaquillarme. Que tiene esa piel es más fina. No tire. No sé qué. Pues yo aquí dándome. Dándome. Mira. Qué ojo me pongo. Pero bueno. Bueno. Pues ya está. Que me enrollo. Y yo venía a cerrar ya el vídeo. Y siempre. Siempre me enrollo. La verdad. Pero bueno. También sé que os gusta. Que me lo decís. Ay. Desde aquí quiero saludar. A Loli. De Tenerife. Que me dijo su hija. Que bueno. Que me seguía. Y todo. Me lo dijo por Instagram. Que le mandara un saludo. Le saldé también por Instagram. Así que. Me dijo que le mandara el saludo. Su hija Inoa. Si no recuerdo mal. Y nada. Pues desde aquí te mando el saludo. Y un abrazo súper fuerte Loli. Y nada. Que yo súper contenta. Si me mandáis así mensajitos. Si queréis que salude. Que lo que sea. Me lo decís. Que ya lo estuve. A mí no me cuesta nada. Al contrario. Me hace muchísima ilusión. ¿Vale? Así que bueno. Pues nada. Lo dicho. Me voy a echar ya el tónico. Y como siempre. Me dejo la carita un poquito al aire. Y cuando vaya a dormir. Me echo la crema. Y hasta mañana. Así que. Espero que os haya gustado muchísimo. Que hayáis pasado un trato agradable. Con mi compañía. Que si es así. Me deis un like. Que os suscribáis al canal. Si no estáis suscritos. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Mua! ¡Mua! Gracias por ver el video